Cambiamos radicalmente de tema, vamos con los grupos populares de acá de San Francisco de Macorís. Ellos con mucho entusiasmo dicen que van a la calle, dicen que el gobierno fracasó y se habla de protestas y de manifestaciones con las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con las protestas, estoy de acuerdo con las manifestaciones. Es un derecho que todos tenemos a disentir, a no estar de acuerdo, a quejarnos, a expresarnos ante la opinión pública. Con lo que no estamos de acuerdo es con el desorden. Yo no tengo por qué por las mañanas cuando voy a transitar tener que desviarme por qué un azaroso esté quemando neumáticos o porque esté en un enfrentamiento con la policía. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo porque el orden público tiene que estar por encima de todo. La paz ciudadana debe estar por encima de todo. Yo creo que se debe protestar. Hay que quejarse. Hay muchas reivindicaciones que no se han cumplido y eso es cierto. Sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que es una de las provincias más perremeístas del país y es donde menos cosas hacen. Aquí. Aquí el PRM gana que de todos modos, hasta en la oposición. Y aquí, desafortunadamente, hay muchas reivindicaciones, hay muchas obras que no es que están inconclusas y otras que se han prometido y ni siquiera se han comenzado. Y eso irrita, eso molesta. Vamos a protestar, pero dentro del marco de la prudencia y el control. Escuchemos a los amigos del Frente Amplio. Son cuatro años que nosotros decimos que fueron perdidos y lo que se visualiza en el futuro es que también serán cuatro años perdidos los próximos cuatro años. En este sentido, nosotros decimos que no es justo que obras como el Hospital de Especialidades, la carretera San Francisco de Macorís, San Juan de la Circunvalación, que está iniciada igual que el hospital, la Plaza de la Cultura, que las calles, a ser así, contienen de los sectores populares de Cuesta Blanca, de Vitevalle, de Madeja, de Los Espínolas, de Villa Verde, de Francisco Alberto Camaño, entre otros sectores, lucen abandonados. Pero también la urbanización no se le ha hecho nada. En este pueblo no se ha trabajado, no se le ha satisfecho al pueblo y a los sectores populares. En ese sentido es que nosotros permanentemente estamos haciendo actividades y continuaremos movilizados porque entendemos que San Francisco de Macorís ha sido olvidado y que ha tenido una suerte, diríamos nosotros, pésima al tocarle funcionarios que no tienen sentimiento de pueblo, que no le importa lo que pase en este pueblo. Estamos aquí, vamos a continuar. Y las autoridades que aguanten este proceso porque nosotros vamos para adelante y en una actitud ascendente para que se haga el asentamiento agrario, para que se resuelvan todas las promesas que ellos hicieron y los compromisos que han hecho y que no han cumplido. Para decirle a las autoridades que estamos cansados, estamos cansados de promesas, estamos cansados de que aquí vayan como el camarón con la construcción del hospital, con la carretera de la circunvalación, queremos la carretera San Francisco-Fío San Juan, queremos el asfalto de todos los barrios, la construcción de estas puentes, llamando a las autoridades, a la gobernadora, que es la que tiene que ver con los puentes de Maguá, esa parte de Pimentel y decimos carretera destruida, la carretera de Agú destruida, la de Aslor destruida, la falta de Maneja. Nuestra querida Odilín Morel, las reivindicaciones son ciertas, hay que cumplir con las reivindicaciones, aquí hay muchos problemas, estoy de acuerdo, aquí hay muchos problemas, muchas obras, reitero, inconclusas. Pero aquí también hay una gran competencia entre los grupos populares, hay varios grupos ya, este es el falpo, está el colectivo, y también unos campesinos, son como cuatro grupos, como cuatro grupos. ¿Cuánto deseo tienen en San Francisco de protestar? Eso es positivo, eso es bueno, que la gente proteste, se queje. Y también se puede ver como que existe una especie de pugilato entre los grupos. a ver quién llama más la atención. Pero, desde la antigüedad, en las guerras de la antigüedad, desde siempre, en todo en la vida, nadie dividido gana. los fraccionamientos son dolorosos y debilitan a los grupos. No hay nada que sea más duro que la unión para salir al campo de batalla. cuando los ejércitos se fraccionan, se dividen, pierden fuerza, pierden fuerza, no pueden combatir con fuerza, y además, pierden credibilidad, ya extrapolando esto a la actualidad. yo siento que los grupos de San Francisco eran mucho más fuertes cuando estaban unidos. Las divisiones han debilitado el movimiento popular en sentido general. No es posible, cuatro grupos en una, cuatro grupos en una provincia, eso es demasiado, eso es demasiado. son como una especie de subdivisiones. Se pierde fuerza, ojalá puedan recomponer, puedan recomponerse.